Saludos y bienvenidos a la lluviosa ciudad de Manchester, no les cuento nada nuevo. Este estadio está plenamente preparado para recibir climas como el de hoy. Bienvenidos a Letihan Stadium, Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Les saludamos desde esta cabina, ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. Manchester City contra el Newcastle United. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, la linda. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jefe, no? ¿Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero? Hoy del City va a formar de la siguiente manera, Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a John Stones en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad y estarán atacando con Erling Brodholland. Así salta Newcastle United. No sé si en este choque de trenes que ofrece la coincidencia de planteamientos, estos extremos terminarán golpeándose uno con otro, pero al menos este 4-3-3 nos ofrece un partido atractivo. ¡Gracias a todos por el partido! ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡Nos ponemos la pila si quieren! ¡Gracias a todos! ¡Juelinton! ¡Con alta probabilidad de pegar un buen susto avance este equipo! ¡Juelinton! ¡Volition! ¡Juelinton! 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 Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nomás. ¿Quién recibe a Krellis? Un ambiente parado en el medio. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? ¡Josker! El jugador que bloquea la bola. La bocha la va a meter Marisa al área. Muy bien, el arquero quedándose con la pelota. Oland. Pelota fácil para Foucault. ¡Ojo, atento! ¡Espoide Verdeño acá! ¡Estas manos le están diciendo que no a la pelota! Se ve en el tiro de esquina al área. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. ¡Posibilidad a la contra, ojo! Miguel Almirón. ¡Buena oportunidad de ataque! A ver si en esto se le da. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. ¡Atento, qué buena pelota! ¡Buena recepción de cola! ¡Gol! 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 ¡Ya cayó el primero, ladies and gentlemen! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. O la verdad que la podía haber colocado, pero siempre imperio. Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Continuamos el partido, Newcastle urgido del empate. ¡Wilson! ¡Viene ahí Ederson! ¡Esto sigue! ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! Logra una fácil intercepción. Acá viene y cabalgando para el City. ¡Atento con esto que es peligroso! ¡Gol! ¡Atajada pero sigue el juego! ¡Qué bien que controla el arquero! Pero con la que sacó anterior, más vista. John Longstaff. Esto será lateral. Miguel Alviron. Miguel Alviron. Carlos Wilson. ¡Ahí está el empate! ¡Grandísimo Ederson! ¡Cubrió todo el arco! ¡Pelota que va la área con ganas! ¡Mira qué bien despejaron el córner! ¡Gol! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga, siga! ¡Gol! ¡Gol! Este tiqui-taca lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaban. ¡Gol! 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 ¡No el me passa por el river, el marcador! Fíjate para verlo, para hacernos con tranquilidad y cuidado que no pase por el Targuisor, porque si no, nos pega en la cabeza y perdemos un par de metros. El partido por ahora, 2 a 1. La pelota regalada. Miguel Alviron. Está complicado, pero lo sigue intentando. Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson. Lo hace en corto. Otro tiro de esquina más. Corner al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Es mínima, señores, la posesión de pelota que tiene el Manchester City. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. No se puede hacer otra cosa, es que te ahogan con presión. Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota. Ríe Márez. Pelota para Krilich. Avanza sin parar. Pelota fácil para Pou. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. La pelota que no supiera el jugador. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Avanza sin parar. La pelota que no supiera la pelota que no supiera la pelota que no supiera el jugador. La pelota que no supiera la pelota. Acá lo que está a punto de comenzar es el segundo tiempo. El Manchester City soñando a ir por más. Soñando con asegurar el partido temprano. ¿Quién recibe Krilich? Y así le pega la pelota. Se cruza muy bien oportuno. Hay falta pero lo deja seguir. Pero hay tiro libre en lugar de ley de ventaja. Pelota del City. Ahí tiene a uno al lado. Entra solo contra el arco. Se le fue el mano a mano. Increíble. Es increíble que a este jugador se le escape este gol. Mano a mano solo y lo erró. De Bruyne. Gran movimiento ahí para quitarla. Jack Grealish. Toca para Holland. Pierde la posesión del Manchester City. Después de eso, ahora que harán con la pelota. De Bruyne. Han frenado un buen ataque. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Buen traslado de pelota. La bocha la va a meter Marisa al área. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. El Caicundo van. Esa pelota no es más de ellos. El Caicundo. Kyle Walker. Rodri con el balón. Nathan Ake. Manchester City acaba de entregar el balón. El Caicundo. El Caicundo. Isaac Atento a que se viene la contra Esa pelota es buena Alex Isaac Logra interceptar bien esa bocha Esa pelota ha salido en lateral El Manchester City que decide hacer un cambio Ahí está, la buscaron y la recuperaron Para ser reemplazada por el número 28 Joseph Willer Levantan bien el balón ¿Quién recibe Crele? El centro lo quiere colar Es impecable como el arquero logra capturar la pelota Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Juelington Isaac ¡Qué pase ha metido! Pero el tiro filtrado termina bien interceptado Estamos cerca del final del partido Mario El City lo está ganando Por muy poca diferencia Un descuido Te digo Fernando Puede ser terrible para este equipo Están ganando 2 a 1 Pero no lo están haciendo bien Bernardo Silva Toca para Holland Bernardo Silva Ahí está el City tocando la pelota No la prestan Quieren convertir ¡Afuera! Han aguantado hasta ahora Podrán aguantar esa mínima diferencia En los 5 minutos que quedan Miguel Almirón Recupera el City El juez que piensa pero es falta del City Tiro libre Tenemos cambio en el City Advertencia nada más Solo va a hablar Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta ¡Disparo peligroso! Ha llegado fácil la pelota La mano del arquero Julián Álvarez ¡Golard lo va a tener! ¡Le pegó! ¡Dichega no quiere dejar Trado para nadie más! ¡Doblete para él! Ni con un lazo lo pueden agarrar Una carrera impresionante Está solito para marcar él Y por ahora el marcador 3 a 1 Tres minutos más de partido Juelinton Quieren Trippier Y míralo como se ve el muchacho atacando ¡Gran respuesta del arquero y la bocha lejos! Julián Álvarez Se ha terminado el partido El Manchester City sale de este campo con tres puntos Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando La diferencia de dos goles No parece asombrar a nadie Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó El portermo de su Deanceo Gracias por ver el video.